Hay un linchado, hay un linchado, hay un linchado, nos tenemos que ir Buah, madre mía que se está liando Vale, 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 es que además se nos ha juntado una horda, eh Al coche, al coche, al coche, al coche A ver si puedo limpiar aunque sea... ¿Dónde está Jennifer? Madre mía, madre mía, se me atranca el coche Se me ha atrancado el coche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me vuelvan, me vuelcan el coche Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos un día más a State of Decay 2 Recordar que en el anterior episodio dejamos la mudanza prácticamente hecha, vale Nos cambiamos de la casa inicial al campamento Kenekwa Y habíamos dejado por hacer estos tres puestos, estos tres núcleos de la plaga, vale Los vamos a hacer hoy, ok Luego aparte también me gustaría recoger el camión militar que tengo combustible, vale Me voy a pasar por ahí antes de todo Voy a coger el camión militar que es el vehículo más fuerte que digamos Creo yo que es el vehículo más fuerte, no me he informado mucho, vale Pero creo que es el vehículo más fuerte que hay dentro del juego Y con él nos vamos a ir primero a este núcleo de la plaga Que es una armería, por cierto Es una armería, sí Vamos después al segundo y al tercero ¿Qué pasará después de haber limpiado estos tres núcleos de la plaga? Imagino que me van a empezar a dar las misiones de endgame, vale De finalización del juego, imagino, vale Para seguir la historia y acabar Son varias, son... no sé si son seis o siete misiones, vale Imagino que serán un poco largas Pero al menos ya entramos en la recta final de lo que esperamos Del tema de la cura Que es el proyecto Siris Todas estas informaciones que nos han ido dando en el juego Y que nos ha mirado muy bien aquí a tenernos, ¿no? Operación Osiris, Operación del Puente Lo de la Garra Roja No sabemos quién es la Garra Roja No sabemos quién es el Teniente Meredith O Meredith, o no sé cómo se llama Coronel, no sé qué En fin, imagino que una vez hecho esto Y haber empezado las misiones Se esclarecerán los misterios, vale Así que yo creo que tenemos bastantes cosas que hacer Vamos a empezar y ya vamos viendo Vale, gente, tenemos el vehículo ya Tenemos el camión militar Es una bestialidad este coche Es que fijaros, es una pasada Además tengo una armadura para este vehículo Tengo la armadura pesada que compré a la Garra Roja Pensando que algún día lo podré usar Aproveché la oportunidad porque lo vi y dije Esto seguro me va a servir el día de mañana Y fijaros que tenía razón La armadura no se la he puesto aún Pero estoy en ello, ¿vale? En cuanto llegue a la base se la pondré Vale, es aquí Vamos a limpiar todo esto Vamos a ver qué resistencia tiene el vehículo este Va, yo creo que sí Yo creo que este vehículo se puede cargar prácticamente a... O sea... What? Me cago en la hostia No me lo esperaba No me lo esperaba Me ha salido de la nada No me lo esperaba, joder Bueno, no pasa nada No pasa nada A ver, traigo granadas, ¿vale? O al menos tenía granadas ¿No traigo granadas? Ah, sí, ahí está Tengo nueve F, usar ¿Por qué no me salen en el inventario? Ah, porque tiene que ser... A ver, ¿cómo lo hago? Para ponerlo en el bolsillo ¿Por qué no me salen en el...? Qué raro Bueno Al lío Al lío que se nos echa la noche encima Hay un Juggernaut, ¿eh? Viene una horda Vámonos Vamos a dejar que pase primero la horda Y luego ya no se cargan mucho de este lugar ¿Qué vienen para acá? Hmm, ¿dónde está yo agarrado? Qué raro lo vi, ¿no? ¿Había uno? A no ser que se haya... Si se ha quedado el Juggernaut aquí no me interesa... A ver... Qué raro Bueno, mejor, ¿eh? Si no está mejor Ah, y vuelven, vuelven Que son tres hordas, ¿eh? Son tres Tres hordas juntas Ni hordas Bueno, a ver si acabo con esto ya Sí que desde que han puesto el parche notó una mejoría en la estabilidad del juego, la verdad, ¿eh? Porque jugando con el vehículo se notaba un huevo Se notaba muchísimo Se ralentizaba mucho la imagen Bien Lo que voy a empezar a hacer es soltar ahí granadas a base de bien Voy a soltar moroto A ver si está listo 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 No, vámonos Vale ¿Este sigue vivo? No te levantes más Joder, ¿de dónde sale esto? Vale A lanzar cólteles F usar Esto es un jaleo Que no te venga ¿Le está afectando? Creo que sí Ya está, ¿no? ¿Otro? Ahí está Fácil, fácil ¿Cómo está el compañero? ¿Bien? Es que al reventar el núcleo de la plaga Todos los rojos que venían explotan Como por arte de magia Así que Eso que le ahorro al compañero Vale ¿Aquí qué puedo coger? Municiones Vale, municiones estamos bien Ahora lo que vamos a hacer Es ir otra vez al campamento Cogemos más cólteles molotov Cogemos nueve Y nos vamos al siguiente Y así vamos a hacer con los otros dos Que faltan Vale Vale, gente A ver, os comento Tengo ya los explosivos Vale Tengo nueve granadas de lata Y tres cólteles molotov Vale, yo creo que con esto ya Para dos núcleos de la plaga Debería bastar, ¿vale? Y nos fuimos que llegamos tarde ¡Que llegamos tarde! Bueno, ¿qué? Ala ¿Cómo revienta el coche? No ha hecho falta ni moverse ni cinco metros Lo ha reventado en el momento ¡Bumba! Bestia Es la polla este coche Hay un hinchado ahí, ¿eh? Hay una plaga Una Una horda ¿Hinchado? ¿Qué cojones el puto hinchado? Es que sí Me estoy encontrando hinchados En todas partes ahora Espera un momento Voy a limpiar Antes que nada voy a limpiar Joder Ala La cosechadora de cerebros Bueno, no Que los zombies no tienen cerebros Cosechadora de zombies Mira un huevo A ver A linchado me lo voy a traer que cargar a pie ¡Que me revientan el coche! Pesados ¿Qué pesados sois, hijos? Me voy a cargar primero al hinchado este ¡Oh! Vaya tiraco, ¿no? ¿Me revienta? Bueno, da igual Se queda ahí Este va a ser muy fácil de reventar, ¿eh? Porque no tiene ni valla delante ni nada Le voy a lanzar explosivos ya Por un tubo, además Ahí va ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tien más! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Nada? ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué pasa, tío? ¡Ahora! Buena, buena, buena Al siguiente No quería gastar todos los explosivos Porque me falta uno Ah, se me olvidó las muestras Se me olvidó las muestras Espera un segundo Espera un segundito Esto sí que no va a hacer falta La verdad Nos estamos quedando sin Eh... ¿Aquí? ¿Qué se puede coger? Materiales Posibles recursos ¿Puedes...? ¿Cómo vamos con granadas y tal? Tenemos tres granadas Y tres contra el molotov Suficiente Suficiente Yo creo que sí Vamos para allá Venga Y así lo terminamos antes Y cuanto antes mejor Así vemos que nos ofrece el juego Yo creo que nos van a empezar a dar los misiones Vamos para allá Vaya cochazo Con esto reventamos, eh Reventamos a cualquiera que se nos ponga en el camino A cien metros Está cerquita ¿Otro hinchado? Eh, os lo digo en serio Me estoy encontrando hinchados por todas partes Vale, es en la casa Esta va a ser un pelín más complicada Porque es habitación de cerradas Pero encontraremos Encontraremos la forma No hay problema A ver Joder, sí que vienen, eh Ese coche Es muy potente Pero creo que hace bastante ruido Bueno, se me engancha la ciencia Se me enganchó uno Y se fue Joder Joder, va de puntería Tengo hoy, ¿no? Estoy a tope Estoy a tope Vamos a limpiar dentro Y lo reventamos rapidito, ¿vale? Voy a lanzarle todo Todo lo que tenga, ¿vale? A este sí Que es el último Vamos a limpiar ¿Dónde estáis? Ahí Hay otro afuera ¿Cuál? Eh... Vete afuera mejor, ¿vale? Que voy a empezar a sueltar las cargas Vente, 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 vente Para afuera Vente afuera Vente afuera que voy a reventar las cargas Voy a tirar las cargas Nada, no me hace ni puto caso este tío Pues ahí va Una Viene muchos ¿Este no muere? Joder Vale, lanzo granada Carga Lanzo todas, vale Ahí está ¡Oh! Este solo va a estar en dos o tres ¿Cómo estás, tío? Joder, está cao Vale Ahora ¿Qué pasa? Eliminan a los zombies de la casa sospechosa ¿Qué? ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, ahora revisamos a ver qué pasa, ¿vale? Buena historia En principio debería... Hay un ahuyador por aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Madre mía, estás aliado ¿Quiénes son estos? Voy a matar al ahuyador Ahí está Está cao, eh Jack, este El compre ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Ha caído, ha caído el mío Ha caído el mío Vale, vale Ok Hablo con Kyla Lo hace bastante bien ¿Quieres ir a manifestaciones con nosotros? Solo nos interesan las muertes Cualquier botín que encontremos es tuyo Si nos ayudas Vale, ahora mismo como que no A ver ¿Por qué me apuntas? Encima que te ayudo Vale, hemos destruido todos los núcleos de la plaga Me pregunto qué pasará ahora A ver Vamos a revisar qué tipo de misiones tenemos A lo mejor tenemos misión troncal que tenemos que hacer primero o algo así Elimina los núcleos de la plaga que hay en tu ciudad Ah, que me falta aún Debe ser por esta zona Vamos a dar una vuelta Ahí hay otro Otro núcleo de la plaga Pues hay que ver Todos Otro Ay, joder Hay más de los que pensaban Pues no puedo ir con este hombre así Que se me va a caer Tenemos que volver, eh Volver y cambiar de personaje Y coger Y coger más granadas Joder, cuántos núcleos hay He caído Vámonos Me han dado una misión que se llama Supremacía militar con Caddy Que es la jefa, como bien sabéis, del clan Eh... Me está pidiendo que hable con John Pero claro, John está hecho una puta mierda A ver El puesto abandonado podría ser un gran puesto avanzado Pero tenemos que lidiar con un núcleo de la plaga de sangre en medio de eso Bien, si no está bueno, como dices Vale la pena ir a ver Vayamos Eh... No sé si este hombre está para ir, eh La verdad Está bien, seguro A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Aquí Vale Lo que vamos a hacer es equiparnos con todos los explosivos que podamos Está a un kilómetro Bueno, no pasa nada Eh... Vamos a cargar con... Tres cortes molotov, bombas Vamos, de todo Para hacerlo rapidito El tema está de lo... Lo de lo que os había comentado De los núcleos de la plaga, ¿vale? Eh... Se ve Si alguno oye esto Se ve que hay muchísimos más, ¿vale? Más de los que yo pensaba Y... Y pues nada Vamos a tener que ir bastante poco a poco aún Eh... Me hubiera gustado ir un poquito más deprisa Pero... En fin Es lo que hay Creo que... Aparte de limpiar todos los núcleos de la plaga Eh... Debo avanzar un poco con la historia de Caddy Que es la líder Por eso quiero hacer esta misión Antes de que... De que anochezca A ver si puedo Estamos llegando ya Allí hay mudándose Allí hay humanos Hay humanos dentro de la base, ¿eh? No veo a nadie Ni en la torre de vigilancia Ni dentro Parece... Parece despejado por el momento Sí Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente Vale ¿Serán hostiles? ¿Serán pacíficos? ¿Qué serán? Vale Tengo la escopeta por si acaso pasa algo Pero que yo os digo que... No creo que pase nada, ¿no? Estoy todo listo asegurando este puerto Estoy dejando vivir, por ahora Así que fíjalo Puedes mantener este lugar No estoy aquí para un puerto O algo más que quiero Vale El tío dice que no quiere el puesto avanzado Que quiere solo cosas dentro de la base Vale Pues todos amigos Ataques de artillería Posibles recursos Hostia, me puede... ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos a un descanso? ¿Qué diablos parece? Eh, ¿qué coño? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿A quién estás apuntando? Mira, ya conseguí los explosivos que buscaba Es hora de marcharme Tienes buenos... Tienes buenos movimientos ¿Por qué no te quedas? Ofrecer reclutar Ese es un plan que podríamos olvidar Eh... Informarte sobre... Sobre el superviviente Es un tío que tiene la habilidad de munición Nico No sé si reclutarlo, la verdad Porque... A ver Este puesto avanzado ¿Qué me da? Ataques de artillería Y me da munición Y me da gasolina Pero no es lo que necesito Para la base No es lo que necesito Necesito comida Y necesito materiales Vale Hay un núcleo aquí Y otro aquí, ¿vale? Vamos a limpiar este Aparte tengo granadas Aquí en el camión Que antes me he dado cuenta Que tenía dos granadas de fragmentación Con eso reviento Con eso lo reviento Reviento todo lo posible ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que tengo el coche aquí ¡Oye! Espera, voy a reponer Voy a repostar Bueno, pues salió Granadas y fuera, ¿eh? Vamos allá Me voy a poner al cubierto No quiero que me dé una granada ¿What? ¿Qué coño? ¿Un hinchado aquí dentro? Aparece de la nada además Pero bueno Pero bueno ¿Qué había ahí dentro? Vale, está limpio ya Que va, que va a estar limpio Vale, gente, pues venga Granadas y listo Y nos vamos A ver si me dejan Ahí va Tiro todas Listo La base está bajo ataque ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que nos ataquen o qué? Oh, para casa Vamos Llegamos, llegamos ¿Quién nos ataca? ¿Zombis o personas? Pero bueno ¿Qué es esto? De avisarme para nada ¿Quién nos ataca? Joder, si no he tardado nada He tardado dos minutos He tardado dos minutos y aquí estaba Madre mía ¿Y tú qué? Oye, John ¿Qué me has dejado tirada? Ahí yo solo con... Con un núcleo Vale Vale, gente En principio Digo en principio Ya solo queda un núcleo Si por aquí no hay nada más Porque, claro Está todo esto ¿Esto qué es? Ah, vale Ataque de artillería Hostia, aquí Me gustaría probar el ataque de artillería La verdad No sé si llevarme a alguien Y hacer el núcleo ese Y probar una de esos ataques A ver Ataque de artillería Otorga artículo activador Perdona Hoy no sé qué me pasa, ¿vale? Que no hablo bien Pero es porque estoy muy cansado, ¿vale? Una explosión concentrada lanzada desde lejos Sobre la posición marcada por una granada de humo A ver Pues me llevo a alguien Y nos lo probamos, ¿vale? A ver ¿A qué me llevo? A Jennifer ¿Dónde está Jennifer? Hey, Jennifer Vente Vente, amorcito Vente que vamos a hacer una tarea importante Para la comunidad Vente que la vamos a liar parda ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Si no lo he visto Lo he encontrado con un Con uno de esos apestosos Los tóxicos Pero no lo he visto Pues estaba en la carretera tirado En fin, vamos Vamos, Jennifer Vale, probamos el ataque de artillería No sé cómo va a ser, ¿vale? No sé si va a poder hacer ataque Bajo techo Mira Un cabrón de estos ¿Vale? Vamos a intentarlo Vale, está aquí Aquí mismo Ahí va Y el humo no lo veo Claro Pues claro que no Hombre, lo que puedo hacer Es lanzar la artillería Pero claro, es que me va a reventar el coche Ahora lo he visto Podría lanzar la artillería en esta zona Por ejemplo, a ver Ahí Lo voy a lanzar No sé cuánto tarda, la verdad Vamos a probarlo, ¿vale? Ahí está Hay un hinchado Hay un hinchado Nos tenemos que ir Buah Madre mía que se está liando Vale, vale, vale Es que además se nos ha juntado una horda Al coche Al coche, al coche A ver si puedo limpiar Aunque sea ¿Dónde está Jennifer? Madre mía Madre mía Se me atranca el coche Se me ha trancado el coche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me vuelva Me vuelca en el coche Madre mía Mirad todo lo que tengo ahí encima Vale, no puedo conducir más, ¿eh? Ahora sí Van a soltarse, joder Vale, no me puedo andar más con tonterías Tengo que lanzar granadas La pregunta es ¿Dónde las tengo? ¿No tengo? Vamos, vamos, vamos Nos vamos, Jennifer ¿Dónde está? Vámonos Madre mía Qué mala idea Vení sin explosivos Es que pensaba que tenía ¿Podemos acabar con esto o no? Vamos a probarlo Vamos, vamos Hay un huevo Ahora sí que nos vamos Jennifer Hala, venga Un Juggernaut ahora Dios, qué tensión, chavales Había un momento en que ya no sabía ni dónde estaba Veía solo zombies Por todas partes Vamos para casa Es que me ha roto el arma No tenía explosivos Cada vez Oye, cada vez salen más Cada vez salen más bichos de esos En los núcleos estos Bueno Llegamos a casa Con muchísima dificultad Jennifer ha contraído la plaga de sangre, ¿vale? Tengo que hacerle una cura Y tenemos un Juggernaut justo al lado de la base Que me he dado cuenta ahora Al aparcar Vamos a entrar un momento en la enfermería ¿Dónde está la enfermería? Yo no me aclaro en esta base, de verdad No me gusta, no me gusta esta base Lo bien que estaba en la otra casa Aquí Ven, Jennifer Ven aquí, Jennifer Menos mal que tengo bastantes Muestras de la plaga Para hacer este tipo de A ver Me ayudará Va la segunda vez que le administro la cura A Jennifer En el juego Tranquila, tranquila Estamos aquí para cuidarte Descansa Descansa, Jennifer Te quiero Hay lo que Hay lo que Me caen bien estas dos La verdad Me caen bien A ver gente Os digo una cosa, ¿vale? El vídeo de hoy Tenía previsto Hacer todos los núcleos De la plaga Que me quedaban Como os expliqué En el anterior vídeo Y al principio de este Pero es que me he dado cuenta Que hay más De modo que Yo creo que Lo importante es Avanzar un poco Este capítulo Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Hemos limpiado Varios núcleos de la plaga Salido un poco parda Hemos hecho la misión De esto de la artillería Lo hemos visto como era No me acaba de convencer La verdad Pero oye Ahí está Y para el siguiente vídeo Seguramente vaya a hacer Una especie como de Grabación off ¿Vale? Off the record Para avanzar un poco En la historia Y a ver si alcanzamos Ya la fase de las misiones ¿Vale? Es lo Yo creo que es lo mejor Para todos, ¿no? Tanto para mí Que juego más Más a saco No tan así, ¿vale? No tan grabando Comentando y tal Voy un más a saco Para avanzar en la historia Y para vosotros Que ya Bueno, habéis visto Lo que es Cargarse un núcleo De la plaga y tal Si pasa algo interesante Lo grabo Obviamente voy a estar grabando Si pasa algo interesante Pues Pues os lo pongo, ¿vale? Pero lo importante Es ir avanzando en la historia Ya, ¿eh? Yo creo que ya va siendo Vale, gente Pues Reservas de materiales Muy bajas Atienden las necesidades Del sobreviviente frustrado Despeja infestaciones Para subir la moral Eh Con la muerte de este Feral Dejamos el vídeo de hoy Os lo dedico ¿Vale? Eh Ha sido un vídeo muy corto No sé cuánto será Entre cortes y demás Pero no creo que llegara A media hora Pero, en fin Que tenía previstos unas cosas Y no han salido, ¿vale? Eh Lo dicho Si os ha gustado Dejarme comentarios o lo que sea ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente Hasta luego